Buenas tardes, buenas noches o buenos días, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente que nos pueden escuchar en la plataforma iVox. Hoy tengo el placer de contar para este nuevo programa de geopolítica con la mentor Céspedes Suárez desde Murcia. Me presentaré hoy primero porque en el último programa presenté primero a Fulgencio del Hierro, a quien presento ahora. Fulgencio, muy buenas. Hola, buenas tardes desde la Ollega de Cádiz. Pues nada, aquí desde el bochornito de la Costa del Sol vamos a hacer un nuevo programa dedicado, como no puede ser de otra manera, al asunto de Rusia, de Wagner y bueno, y todas las conexiones que irán saliendo a lo largo de esta charla. Tú sabes que, perdona, pero que Trevijano te habría corregido. Dice, ¿cómo que no puede ser de otra manera? Siempre puede ser de otra manera. Me dejo corregir. Bueno, pues nada, pues vamos allá, no sé quién. Vamos a hablar de los ejércitos privados, que es lo que parece, ya lo vimos en la guerra de Irak con Blackwater y ahora lo estamos viendo con Wagner en la guerra de Ucrania. Lo primero que se me ocurre es que Blackwater no actúa o no actuó, digamos, en la frontera con Estados Unidos, pero Wagner sí lo está haciendo en la frontera con Rusia. Wagner está para esto también o está solamente para el papel que venía desempeñando en África, también la implantación que tiene la América de habla hispana y supongo que portuguesa también ahora mismo no lo sé. Bueno, ¿quién empieza? Empiezo yo con Wagner. Bueno, yo tengo contacto con compañías de seguridad marítima privadas y hay un debate siempre en torno a esto. Y no son diferentes las compañías de seguridad marítima privadas. Lo que pasa es que el espacio jurisdiccional en el que trabajan es distinto, ¿no? Porque los océanos pues se dividen en un espacio jurisdiccionales que tienen unas características distintas, mientras que pues el espacio terrestre la jurisdicción está clara cuál es. Entonces, bueno, lo primero que habría que ver es cómo empiezan, ¿no? Pues empiezan, son contratistas, que es como le llaman en Estados Unidos, ¿no? Cuando las fuerzas armadas se despliegan en algún sitio, en un ataque o lo que sea, pues acuden a contratistas que proveen servicios. ¿Servicios de qué? Pues desde los servicios logísticos, comida y demás, hasta servicios de vigilancia, de seguridad, digamos. Eso también sucede en España. O sea, uno va a un cuartel del ejército y a lo mejor ve un vigilante de seguridad de tres visas en la puerta. O de seguro, otro seguro, lo que sea, ¿no? Pero claro, luego está la normativa de cada país, que puede ser más rígida, más estricta o menos. En España es muy estricta, como se puede ver, por ejemplo, en los equipos de seguridad privada. Armados, con armas de guerra, que hay en los atuneros vascos, ¿no? Operando en el océano índico, ¿no? Con bandera española, ¿no? Entonces, pues son muy estrictos en cómo se certifica, qué pueden hacer, etcétera. Pero al fin y al cabo, la naturaleza es la misma. La pregunta que yo creo que nos hacemos todos es, ¿qué es Wagner? ¿Quiénes son? Bueno, hablabas de Black Waters, bueno, ahora se llama Academy, creo, ¿eh? Pero ahora, tanto Wagner como los otros tuvieron una división de seguridad marítima en sus inicios, ¿no? O sea, proporcionaron en los años 90 y, sobre todo, después, cuando surge la piratería en el cuadro de África, resurge, ¿no? Pues equipos de seguridad privada de los barcos en tránsito, ¿no? Por allí, que los tienen en unos barcos que se llaman armerías flotantes, floating armories, que los tienen en aguas internacionales. Y ahí está la diferencia en materia de jurisdicción. Pero al fin y al cabo, son personas con armas a bordo de un barco que tiene una bandera, que tiene, por tanto, una legislación y que hacen el uso de las armas contra una amenaza y que puede ser, como he visto yo, de que nunca más se supo de los que habían los esquifes qué pasó con ellos, ¿no? O sea, que hicieron fuego sobre ellos y los dejaron allí, en el Golfo de África, ¿no? O sea, eso un militar no lo haría nunca, ¿no? O sea, que te dejan ahí y ya está. Hay unas reglas sobre el uso de la fuerza que son de otra manera, el capitán del barco tiene. Bueno, en ese contexto es donde tenemos que ver lo que se llama fuerzas militares y de seguridad privadas. En Rusia está prohibido, el Código Penal prohíbe que los rusos puedan ser mercenarios. Esto es un dato importante. Es un dato importante. El mercenario está definido en una convención internacional. O sea, hay una convención internacional que lo define. Los mercenarios, pues, no pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, no son nacionales de una parte en conflicto, que hayan sido especialmente reclutados localmente, trabajan por asuntos económicos y están carentes de ideología. Es decir, que están definidos. Están definidos y no se puede decir que Wagner sean realmente mercenarios. O sea, eso es algo que es difícil de encuadrar. Luego, es una empresa. Eso es cierto, ¿no? Solo una empresa. ¿Y una empresa a quién responde? A los empresarios y accionistas. Tampoco es eso exactamente. Pero es relevante lo que estoy diciendo para decir qué está pasando en Ucrania con Wagner. Porque eso no pasa ni en Libia, ni pasó en Siria, ni pasa en Mali, ni pasa en ningún otro país donde Wagner está operando. Pasa que están operando en Rusia o en lo que los rusos consideran que Rusia, porque se lo han anexionado. Y, por tanto, ahí hay un conflicto que es evidente. De hecho, hay un ultimátum para las fuerzas, como se llaman, de tropas de Wagner, para que o se disuelvan y se vayan, o se integran en el ejército ruso, o se vayan a Bielorrusia. Y tienen una fecha límite. No son mercenarios, por la general, porque hay muchos rusos que están en Wagner. Por tanto, si tú estás en Wagner y eres ruso, estás contraviniendo el código penal si tú eres un mercenario. O sea, es decir, lo que está claro es que responden a interés ruso en la estrategia de acción exterior de Rusia. Y que han estado en Ucrania desde el año 2014. Es decir, que había gente de Wagner en Crimea. Había el teniente coronel o coronel que fundó Wagner, que era del ejército ruso, Utkin, pues ese estuvo en el Donbass, coordinando la acción de los prorrusos, porque había algunos prorrusos que no eran tales y querían ser una república independiente de Rusia. Incluso hubo asesinatos selectivos y Wagner está ahí mucho tiempo. Pero en tanto que unidad militar organizada, pues claro, al final se ha convertido en un problema para el Ministerio de Defensa ruso. Es un problema legal, es un problema bastante serio, ¿no? Porque al final es o te integras en los ejércitos, en el ejército, o te tienes que ir. Sucedió en Siria, hay un episodio en Siria donde realmente los rusos, pues dejaron que machacaran a los estadounidenses y mataran a 200 soldados de Wagner, porque atacaron los soldados de Wagner, una posición estadounidense, y los rusos dijeron no, y le pidieron explicaciones a los rusos. No, nosotros no somos. Es decir, hay un aquello de no, no, nosotros no somos, son estos, ¿no? Y no avisaron cuando había una respuesta, una respuesta, no avisaron cuando hubo una respuesta armada y mataron a 200. Quiere decir que no está claro que sean una empresa, tienen un factor empresarial, porque Wagner también estaba dando seguridad en muchos sitios y ha tenido una sección de seguridad marítima también con equipo de seguridad privada, o sea, una empresa. No sabemos si es una empresa semiestatal, que puede ser, ¿no? Y no sabemos si es una empresa estatal puramente dicha. Esos tres modelos, no sé, puede ser una mezcla de todo, ¿no? Puede ser una mezcla de todo. Pero lo que sí está claro es que a Putin le han servido hasta que no los ha utilizado dentro de Rusia, ¿no? Cuando los utiliza dentro de Rusia, pues de ahí viene el problema de, es que no nos dan munición, no, no, es que ellos no están, no están dentro del ejército ruso, por tanto, el ministro de defensa, que es el que maneja los recursos de la fuerza armada que está allí operando, pues tiene que distribuir los recursos. Evidentemente, la cosa está clara. Entonces, yo creo que Wagner al final sí que son víctima, en parte, ¿no? Porque a un soldado de Wagner le pagan 3.000 dólares. Imaginaos 3.000 dólares en Rusia, al mes. O sea, 3.000 dólares es un dineral en Rusia. Pero al final ellos dicen, bueno, no le importa nada la vida de un soldado de Wagner. O sea, que al ministerio de defensa rusos, puede que tengan en mente aquello de ser carne de cañón, propiamente. Porque les interesa que estén en Mali, les interesa que estén en Libia, pero también le da igual un poco, siguen siendo carne de cañón. Pero en la propia Ucrania, o en el sector anexionado de Ucrania, pues claro, llegan a ser un problema. Ahora, me gustaría acabar esta primera ronda diciendo, reforzando, repitiendo la idea de que no, no podemos ver que son mercenarios si acudimos la decisión de mercenario en la convención internacional. Eso es importante, ¿no? Sabéis, a mí a veces en exceso es importante acudir a las referencias del derecho internacional a la hora de definir las cosas. Es que son mercenarios y ya eso se ha puesto... Bueno, mientras que los otros eran contratistas de seguridad, pues estos son mercenarios. No, tan mercenarios son estos como los otros, si es que son mercenarios. Yo creo que no. Yo creo que son... que responden a la necesidad de la estrategia de acción exterior de Rusia y que ahora tenían un problema y que lo han querido resolver y que el chef de Putin, pues como ha hecho mucho dinero con este tema, pues se ha intentado... ha intentado revolverse un poco. Veremos en qué acaba. No lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Si va a acabar con una bolsita de polonio en un té. Muy propio. Aitor, ¿es este Prigotsin el jefe absoluto de Wagner o solamente el máximo responsable en Ucrania? Porque según los medios españoles y europeos, hablan de Prigotsin este como si fuese el CEO, como se llama ahora, estas cosas, el capo de todo aquello. Sí, y Noro sí es el jefe de las operaciones que tienen en África o en América, pero desde luego en la campaña rusa en Ucrania. Sí que lo es. Lo que pasa es que Prigotsin también se ha dado mucho de qué hablar, porque desde que se temó aquella pequeña ciudad de Soledad, antes de Bajamud, creo que fue hace como siete u ocho meses, llamaba muchísimo la atención los mensajes directos, pero cada vez más agresivos, que estaba haciendo contra Shoigu, que Shoigu es el ministro de defensa ruso, pero de forma completamente desafiante, hasta el punto que muchos se preguntaban por qué sigue Prigotsin vivo, ¿no? Es decir, ¿por qué no han liquidado a Prigotsin? Aunque bueno, es un decir también porque en mitad de una campaña también va a ser complicado eliminar a Prigotsin, que en teoría pues tiene la querencia de sus soldados, aunque los esté tratando alguno como pura carne de cañón, como muy bien ha dicho Fulgencio, aunque la carne de cañón son sobre todo tropas que han sacado de las cárceles, que han estado sacando tropas de las cárceles diciendo, bueno, tenéis seis meses de contrato, si aguantáis los seis meses, sois libre directamente y si intentáis huir, pues os pegamos un tiro y hasta eso en un primer momento lo estaba permitiendo el gobierno ruso, ya no lo permite, ya hace unos meses, ahora es el gobierno ruso que está reclutando para su propio ejército y no permite que la Wagner lo haga. El tema de los mercenarios me parece muy interesante porque los mercenarios nunca han sido algo unitario y sin embargo Fulgencio acaba de leer, como es normal, una definición que es completamente unitaria. Por cierto, Blackwater se tuvo que cambiar, esos contratistas que no se les llamaba mercenario, por lo menos no en los medios tradicionales, tuvo que cambiar su nombre por las fechorías que estaba haciendo en Irak, ninguna bonita, como podemos imaginar. A mí me interesa sobre todo desde el punto de vista del poder, el hecho de tener a un grupo militar, voy a llamarlo así, no sé si clasificarlo como mercenario, yo creo que Fulgencio ha dado muy bien en el centro del asunto, bueno, seguramente sea un poco de todo, pero creo que va a ser difícil definirlo, son una compañía estatal, semistatal, son una empresa, al final tiene elementos de todo tipo, pero me parece muy interesante porque Prigocin era una persona, era, claro, una persona de confianza de Putin y Wagner desde luego ha sido un grupo militar de confianza del gobierno ruso, de hecho en Siria que hacía por defender los intereses del gobierno ruso, o que hacía en la mayoría de países, defender los intereses del gobierno ruso. No conozco, no sé si existe o no, pero no conozco que a la Wagner le haya contratado un actor que no vaya en la dirección de defender los intereses del propio gobierno ruso, pero también habla mucho de estos jefes, luego hablaremos un poco del modelo político de Rusia, estos jefes, vamos a llamarlo entre comillas autoritarios, de cómo a menudo, y esto lo vemos en varias épocas de la historia, dividen sus fuerzas para que entre ellas se vayan anulando, es decir, para protegerse del poder, porque el ejército es el que potencialmente más fácilmente te puede dar un golpe de Estado, hablábamos hace unos meses de Irán, de la guardia revolucionaria de Irán y del ejército iraní, como son dos cuerpos diferentes, Wagner no es la guardia revolucionaria, pero sí en el sentido de que es un cuerpo militar, es diferente al ejército y por tanto se podrían contrapesar en algún momento, de hecho parece que hasta Putin ha estado fomentando lo que básicamente han hecho todos los jefes, vamos a llamarlo, autoritarios, pseudo autoritarios, de enfrentar o incentivar cierta rivalidad entre las élites que están por debajo suyo, para que así no tengan la tentación a lo mejor de unirse y poder quitarse el poder, lo que pasa es que ahora la Wagner en teoría se ha revelado y como te decía no desconozco si Prigocin es el jefe absoluto de la Wagner o solo de la sección que está luchando en la guerra de Ucrania, pero lo que a mí me parece la pregunta interesante a la cual no tengo respuesta es si tenía algún apoyo Prigocin fuera de Wagner, es decir, sabemos que Rusia está llena de oligarcas, con mucho peso, sabemos que desde que empezó la guerra muchos de ellos se han caído misericordiosamente desde el balcón, entonces sabemos que ha habido una pequeña purga y lo que desconocemos es si había algún tipo de apoyo o no. Es la pregunta que me parece interesante, pero no vamos a saber la respuesta desde luego ahora y quizás en el futuro haya mayor luz sobre ese tema. Fulgencio, una cosilla, una cosilla, Fulgencio, ¿cuál crees que ha sido el detonante para que alguien como Prigocin, que aparentemente es un soldado, un soldado de graduación y tal, para que se rebelase? No, no, yo creo que lo hemos anticipado antes. Esto lo ha forzado el Ministerio de Defensa ruso. O sea, es decir, es una situación bastante complicada porque legalmente tiene su complicación según el ordenamiento jurídico ruso. Es decir, vamos, es que lo que tiene es un ejército privado operando en Rusia y que no tiene en consideración de tropas auxiliares del ejército ruso y lo que está requiriendo cada vez son más recursos y no puede adoptar un liderazgo definido en el frente de batalla. De hecho, yo creo que el detonante ha sido el día, un día de julio, tenéis que hacer esto. Entonces, bueno, ¿esto qué es? Nos quieren suprimir. Sí. Y sobre todo, yo creo que, yo no creo, a ver, yo creo que el liderazgo de Putin es un liderazgo fuerte. Yo creo que, y además, yo creo que el liderazgo de Putin, de momento, no está cuestionado de una forma sólida. ¿No? De hecho, bueno, Lukashenko, pues lo dice ayer, ¿no? Lukashenko, pues es un satélite. ¿Vale? Pero, pero cuando habla Lukashenko de... La resolución del conflicto es muy inteligente, ¿eh? Es muy inteligente. Y es propia de un líder que tiene una visión, que es un líder un tanto visionario, ¿no? Que sea malo o sea bueno, eso es otra historia. Ahí no voy a entrar. Pero, cierto, Lukashenko tiene razón en algunos aspectos. Si cae Rusia, dice Lukashenko, morimos todos. Eso no quiere decir si cae Rusia. Yo creo que se lee en si cae Putin, cae Rusia. Y es lo que habíamos puesto, lo que habíamos comentado. ¿Quién tiene que estar cerca del botoncito colorado? Es decir, de momento, el que está cerca del botoncito colorado o rojo es Putin. Pero tenemos que tener mucho cuidado de a ver quién se va a poner cerca del botoncito colorado, porque una crisis y un colapso de Rusia puede ser muy peligroso. Entonces, un colapso y una crisis en Rusia viene de una crisis del liderazgo de Putin. Y eso, ¿hasta qué punto nos interesa al mundo? No solo a los rusos. ¿Hasta qué punto nos interesa? O sea, quiere decir que si pensamos que hay muchos británicos que lo piensan y muchos norteamericanos. Que, bueno, que Rusia cuanto más débil, mejor y que colapse, bueno, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil porque Rusia pues tiene un aumento nuclear. Y ya vimos lo que pasó con el colapso de la aerosovietica. Entonces, empieza ahí a haber una serie de conflictos que nos traga. Nos traga como los fondos de fango a las anclas. Nos traga. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora del análisis. ¿Te guste personalmente más o menos Putin? Y luego Putin es un líder que responde a los parámetros de un líder fuerte. Es decir, es un líder con un conocimiento de la historia muy potente. asume la historia, es capaz de decirla, es capaz de contarla, es capaz de asociarla con el presente, es capaz de ser un elemento visionario para el futuro y es capaz de aglutinar a su alrededor a la nación rusa hacia ese futuro que él ve. Puede ser malo, bueno, puede ser un autoritario, puede ser un criminal de guerra, lo que queramos. Eso sería otro debate. Pero la cuestión es quién responde a esa figura de liderazgo. Entonces, yo lo veo un líder fuerte. ¿Quién hay detrás de, digamos, la insubordinación o el intento, la mascarada de Wagner en Ucrania? Nunca lo vamos a saber si simplemente estaba el jefe. Tampoco sabemos si es el jefe global de Wagner, ya lo habéis dicho. O sea, no sabemos exactamente y, bueno, podemos especular incluso que la inteligencia occidental ha tenido algo que ver. No lo sé. Probablemente es mucho más sencillo. Probablemente es que tienes unos miles de hombres con un estatus tal, muchos de ellos son carne de cañón y les han dado un ultimátum, en tal día o te incorporas al ejército ruso, que ya no son 3.000 dólares al mes, o te vas a Bielorrusia o te vas donde quieras, pero fuera de aquí. Entonces, eso, al final, la queja del jefe era el maltrato que se les estaba dando. Incluso logístico, aprovisionamiento de munición, era la queja permanente. Es que nos dan munición, nos paran de matarnos y nos dan munición. Incluso de los malos soldados, porque es que, bueno, Wagner, para empezar, es que va a tener una evolución, ¿no? En origen, lo que hacía era captar soldados de élite rusos, pero porque pagaba más. Luego, en la guerra de Siria, empieza a tener carne de cañón con sirios. Y en la guerra de Ucrania, carne de cañón con, sobre todo, procedente de las cárceles. Pero ese ejército de élite sigue estando ahí. Es decir, esas tropas de élite siguen estando ahí, que no es solo carne de cañón. Pero lo que comentaba antes es que lleva siete meses desafiando a Prigo Sinashoygu. Diciéndole absolutamente de todo, incluso metiéndose con el ejército de que luchan mal o de que no quiere defender a Wagner, o que está dejando abandonada a la Wagner. De hecho, la conquista de Bachmut, ¿hasta qué punto fue una línea estratégica rusa o de la propia Wagner? Eso también lo podríamos... porque fue casi como un empeño personal de Wagner, como Julio César conquistando a la Galia, ¿no? Para darse un poco de pompa, ¿no? Permítanme la comparación. E incluso llegó a decir Prigo Sinashoygu que se iba a presentar a las siguientes elecciones de 2024, creo que eso. Pero su foco de acción, aunque en algún momento se ha nombrado a Putin, pero cada vez que él ha nombrado a Putin ha sido muy cuidadoso. Su foco de acción era, descaradamente, porque lo decía así, de forma además bastante grosera públicamente, era el ministro de Defensa, Shoygu. Incluso en la columna que envía hacia Moscú se sigue hablando de Shoygu. Es decir, la impresión, al menos lo que podemos ver, es que es una guerra entre élites, en este caso el ministerio de Defensa, y la élite, en ese caso el jefe de Wagner, teniendo en cuenta que desde el principio ya hay como una especie de pique y descontento entre el ejército ruso y Wagner, porque Wagner estaba robando, entre comillas, a ciertas tropas de élite rusa, simplemente, porque les pagaba más. Y por otro lado, también, no sabemos si es verdad o no, pero lo que dice Prigo Sinashoygu, según él, el ejército ruso atacó la tropa de Wagner. Atacó un par de veces, ¿no? Que se bombardeó un campamento y unos días antes que se le atacaron en la propia ciudad de Bagmón. Luego, por otro lado, el tema que has comentado de Putin como conocido de la historia, sí, pero obviamente de su visión de la historia, porque la historia siempre se interpreta. Claro, claro. Porque la comparación, que es decir, Mussolini tenía su visión de la historia también, o sea, se puede debatir, igual que la de Putin, se puede debatir, y no estoy comparando a Putin con... No, 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 por supuesto. O sea, es decir, yo no en ningún momento diría que es la visión absolutamente correcta e incuestionable de la historia. Pero, hombre, como todas las visiones, supongo que la suya, pues tiene... Hay algunos hechos, ¿no?, que son reales, ¿no? No, los hechos que nada así... Hay, no sé, por ejemplo, pues la transferencia de Crimea a Ucrania... En fin, hay una serie de hechos que son hechos. Todo eso es incuestionable. La promesa de que la OTAN no avance hacia el este, eso es un hecho. Pues es un hecho... Hay algunos hechos que están ahí. Entonces, bueno, pues esos no están sujetos a la interpretación. Depende porque, por ejemplo, es que lo de la OTAN es muy... Aunque este es otro tema, es muy complejo, entre comillas, porque es que el Boris, cuando Boris ya se estaba gobernando, dijo yo no soy quién o Rusia no es quién para impedir que un país se meta a cualquier organización, ¿no? Cuando la OTAN estaba en Polonia y Hungría o República China. A ver, es que incluso se llegaron a plantear que Rusia entrara en la OTAN. Eso habría sido para mí una de las soluciones, ¿no? Podríamos transitar un poco al papel de Estados Unidos, porque centramos todo en Rusia, ¿no? Sí, yo quería comentar una última cosa respecto de lo que decías, Fulgencio, y a lo que decía también Aitor. No se trata tanto, Aitor, yo creo, de una visión de la historia como de la asunción de asumir la historia de Rusia como algo con una continuidad. La Rusia de los zares cae, es reemplazada y ha aumentado el imperio con la Unión Soviética y entonces Putin es el líder del final de todo esto. O sea, el momento tiene, por eso lo hemos comentado otras veces, hasta su ideólogo, su teórico, que es Alexander Dugin, que es el que da el soporte, digamos, ideológico, ¿no? A esta visión de la continuidad histórica de Rusia. Y eso es un hecho, ¿no? Y ahí estoy completamente de acuerdo. Y además, Putin no desprecia ningún pasado, no desprecia a la Unión Soviética, ni desprecia al Imperio Ruso. Eso no quiere decir, que lo hemos hablado antes, que Putin sea comunista. Putin no es comunista, lo digo porque se repite mucho, sobre todo en los medios convencionales, Putin no es comunista. De hecho, yo creo que Putin ve la Unión Soviética o tiene la visión del Imperio Ruso y la Unión Soviética en términos de poder político, independientemente de cómo se organiza internamente. De si, oye, si fue un partido como si estaba... No, no, no. Él está hablando de potencia política. Lo que pasa es que lo que yo creo que no termina de asumir Putin, por lo menos ahora, y esta es mi opinión, y tampoco soy un especialista en el tema ruso, pero yo creo que lo que no ha terminado de asumir eso, o tuvo un fallo de cálculo muy grande con el tema de Ucrania, que estaba infravalorando al ejército ucraniano de 2022 y a la reacción occidental, debido a que tampoco había habido una reacción muy fuerte en 2014, es que Rusia ahora mismo es un imperio decadente. O sea, Rusia ahora no es la Unión Soviética. Ni siquiera es el imperio de los Zahres del principio del siglo XX. Rusia no se puede permitir hacer ciertas acciones cuando previsiblemente o teóricamente, de forma previsible, te va a reaccionar la gente del otro lado, habló de la OTAN, ¿no? No, no, pero a ver, cuando pensamos, yo creo que me ha gustado lo que has dicho, que es que no desprecia ninguna parte de la historia, pero es que a eso me he estado refiriendo cuando hablamos del modelo de liderazgo de Putin, que no es de Putin, sino es un modelo de liderazgo. A ver, podemos hablar de Charles de Gaulle, ¿quién era la Francia libre? Charles de Gaulle y tres más. ¿Pero en qué se basaba Charles de Gaulle para decir yo soy el líder de la Francia libre? En la historia de Francia. Y en la historia de Francia hay su visión del futuro, que era recuperar la historia. Pero no tenían en cuenta que el presente de Francia era Vichy, ¿no? O sea, es decir, a Putin le pasa igual. Y dice, bueno, pero es que él tiene una visión, él tiene una visión, tiene la historia de la que no reniega, no está de acuerdo con el presente, y tiene una visión de futuro, y además en esa visión de futuro participa, yo no sé en porcentaje, pero gran parte de la nación rusa. Con lo cual, él es capaz, o se cree capaz, de conducir a la nación rusa hacia una visión de futuro que es la que él ve. Entonces, eso es lo que hace un líder. ¿Los líderes son infalibles? No, a lo mejor se equivoca, a lo mejor lo matan, o a lo mejor pierden la guerra, o a lo mejor... Pero es un líder fuerte, y el hecho de ser un líder fuerte es más difícil para el adversario vencerlo. Eso es así. Entonces, ¿qué nos ha traído a esto? Pero alguna vez podíamos pensar, a ver, ¿qué ha buscado Estados Unidos desde prácticamente el comienzo de la guerra? La debilidad de la Unión Soviética, primero, de hecho, China aparece en el concierto internacional, debido a que Estados Unidos da un paso más allá para fomentar la debilidad de la Unión Soviética. Hay un tema previo, perdona que te he cortado, hay un tema previo, que es que China se pelea con la Unión Soviética. No, no, no. La pelea de Mao... Es histórico. No, no, no. No, pero no es un tema previo. Si les he hecho previo, no puede Estados Unidos. No, 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 pero que no es un tema previo. Evidentemente, es un tema que Nixon considera, pero es que si no, no lo habría hecho. No, es imposible. ¿Cómo puedo debilitar a la Unión Soviética? Pues puedo debilitar a la Unión Soviética trayéndome a China porque hay un enfrentamiento entre China y la Unión Soviética. Es decir, hay un proceso de intento para debilitar a la Unión Soviética primero, colapsa la Unión Soviética y después a Rusia. Entonces, yo creo que se perdió una ventana de oportunidad importante en el colapso de la Unión Soviética porque ahí se podría haber configurado un mundo diferente. Estados Unidos se mantuvo fagocitando el poder mundial cuando podría haber ejercido otro tipo de liderazgo. Entonces, claro, si tú no tienes en cuenta los liderazgos de Rusia, pues es que Gorbachev era un líder de una manera, Jeltsin era un líder de otra manera, pero de pronto te aparece Putin. Es que en Rusia hay muchos millones de personas. No te puede parecer un líder que sea el líder que asume la historia de su país entera y no reniega de ninguna, que articula una narrativa, un discurso que la mayoría de la gente dice es cierto, el pasado ha sido ese y que dice nos ha traído a esta situación con estos elementos o factores, este, 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 tenemos a la OTAN a las puertas, cada vez estamos más debilitados, cada vez somos menos en el concierto internacional, tenemos menos influencia. Entonces reacciona. ¿Cómo reacciona? Reacciona en África diciéndole a los africanos, recordad que las independencias de los africanos se debieron en gran medida al apoyo de la Unión Soviética. ¿Vale? Vamos a comprar voluntades. Metemos a los demás y entonces yo tengo una visión en el futuro, tengo una visión y yo, esa visión de futuro intenta que la nación rusa lo acompañe. ¿Quién es el responsable de invadir Ucrania? Putin, no cabe duda. ¿Se puede analizar un poco el papel de los demás? Sí. ¿A dónde nos ha llevado despertar al gigante chino, no? Y decir, bueno, Formosa ya no es China, ahora es la China comunista. Entonces vamos allí y resulta que Mao Zedong era un gran filósofo y tenía una conversación extraordinaria, tanto con Kissinger como con Nixon. Una conversación realmente, ah, Mao Zedong era un gran líder, no cabe duda. Pero, pero, con posterioridad Mao Zedong se sientan las bases para generar otra superpotencia en potencia, valga la redundancia. Pero cada vez, cada vez más en acto. Por tanto, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué papel tiene Estados Unidos? Es que el papel de Estados Unidos pues fue muy bueno. Con Salah fue muy bueno para los acuerdos que sellaron la paz con Israel quizás, pero también ahí se trataba de debilitar a la Unión Soviética porque recordad que la Unión Soviética apoyaba a unos y Estados Unidos apoyaba a Israel, ¿no? Pero la Siria, Egipto, Egipto, bueno, no, sí, es complicado porque la Unión Soviética tampoco dejaba de apoyar. Bueno, a ver, ese es un conflicto muy complejo. A ver, es complicado, pero los apoyos al final eran esos, es decir, que Salah expulsa a los asesores soviéticos de la noche a la mañana, pero al final lo que quiere es quitarse del medio, al final se pega un poco a Estados Unidos, pero va a Estados Unidos y ha dicho, oye, que me han atacado, necesito más abastecimiento. Esa era la realidad. Entonces, y la Unión Soviética dice, no, vamos a meter una fuerza multinacional estadounidense y soviética y los yanquis dicen, no, no, nosotros con esto no vamos allí de fuerzas de interposición. Nosotros lo que queremos es, hay una secuencia de eventos, hay un hilo conductor y ese hilo conductor nos ha traído aquí. ¿Por qué? Pues porque surge un liderazgo en Rusia que es un líder un poco de libro, es un líder fuerte. Entonces, ese líder pues nos ha traído una situación que es una situación en la que de la única manera que hemos reaccionado es con sanciones y alimentando el conflicto. No, no hemos reaccionado de otra manera. No, no, no hay otras reacciones. Dime qué otro tipo de acciones ha habido. Es, las reacciones han sido conducentes a seguir debilitando a Rusia. Es decir, primero con el Maidán. Luego, luego, no sentándose y reconocer un poco según el derecho internacional el tema de Crimea pero también hay que ver la perspectiva histórica, ¿no? Hombre, podría haberlo, se podría ver. Al final, tenemos una reacción armada de un líder fuerte y tenemos una reacción, una acción armada de un líder fuerte y una reacción de Estados Unidos y la Unión Europea en qué sentido. En el sentido de alimentar el conflicto mediante apoyos y yo creo que no va a ganar Ucrania la guerra nunca y mediante un sistema de sanciones que hacen el efecto boomerang. Es decir, ¿quién ha hecho aquí las cosas bien? Aquí las cosas bien no las ha hecho nadie. No, casi nunca las hace nadie, ¿no? De hecho, decían lo de... Los únicos que están haciendo las cosas bien son los chinos. Es decir, a nosotros nos subieron aquí, nos subieron aquí porque estos estaban peleados y nosotros también y ahora resulta que esto nos ha dejado aquí una plataforma de funcionamiento. Vamos a estar de paz. Es eso. Ejemplos de eso tenemos en la historia muchísimo. de decir, bueno, mi enemigo directo ahora mismo es este, en este caso la Unión Soviética, alimento a China. Oye, si China mañana se hace gigante, ya veremos mañana. Tenemos desde la historia antigua hasta la actual, tenemos muchos ejemplos de cómo un apoyo y luego se te come las barbas, ¿no? A ver, el tema es cuál era la alternativa. Por eso también decía de si Putin, bajo mi punto de vista, no ha asumido que sigue estando dentro o sigue siendo el líder de una Rusia decadente, si lo comparamos con la Unión Soviética. Cuando me explico, digo, desde una Rusia decadente del imperio decadente y frente a una OTAN que es muy superior a él. No, si es que la reacción es contra la decadencia. Claro, pero es como el, es como eso, mi conmigo. ¿No le estás pidiendo a Putin recapacita, resígnate? Eso no se le puede pedir a nadie. Hombre, Rusia es un país con un potencial económico tremendo y para esto necesitas una economía muy potente y en el periodo de Putin realmente la economía rusa solo subió cuando las materias primas eran caras. Es decir, que fue de dominio. Quiero decir, el ejemplo china a mí me parece muy inteligente. Es decir, somos fuertes, sí, pero ¿podemos competir con la Unión Soviética? No, está lejísimo de la Unión Soviética. ¿Podemos competir con Estados Unidos? No, podemos competir. Vamos a hacernos fuertes por dentro y cuando nos hagamos... De hecho, Xi Jinping... Ay, el de los 70, ¿cómo se llama? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping lo dice públicamente. No hagamos ruido. Vamos a hacernos fuertes y cuando nos hagamos fuertes entonces el mundo nos conocerá. No, no. Además, Deng Xiaoping decía cuando nos hagamos fuertes en 100 años. Hay otra cuestión y es que respecto del liderazgo de Putin recuerdo cuando Ronald Reagan y Gorbachev pues estrecharon la mano. Yo creo que le dieron hasta el premio Nobel de la Paz a Gorbachev. O me lo estoy inventando. Me quiere suena que sí, pero hablo de memoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Mikhail Gorbachev con la perestroika, la glasnos y todo esto realmente lo que hace es no ceder soberanía, pero sí debilitar su liderazgo. Era un señor muy prestigioso allende en las fronteras rusas, pero en Rusia no lo quería nadie. El pueblo estaba absolutamente en contra de Gorbachev. Entonces, Gorbachev que fue el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética desaparece de la escena y quien le sustituye en me acuerdo la imagen de Boris Yeltsin en el tanque con el mapa de la rioja rusa pintado en la cara porque un señor que le daba bien al vodka. Entonces, fue otro desastre. Putin con toda su... A mí tampoco es un señor que me caiga bien, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Fulgencio, ¿no? Pero sí, ciertamente, es un líder que ha transformado o el único que lo ha hecho la Unión Soviética en la Federación Rusa porque en teoría quizás Boris Yeltsin pues pudiera decir alguna cosa cuando estuviera sobrio pero realmente quien ha operado la transformación ha sido Vladimir Putin. Nos guste Putin o no. Es un tema interesante porque además es lo que hemos hablado antes del modelo o la visión que se tiene sobre Rusia porque durante los años 80 en el PQ se empiezan a surgir dos corrientes dos corrientes pero que se alejan de la propia del propio masismo leninismo o de esta obra del partido pero dentro del PQ se empiezan a surgir dos corrientes uno son los nacionalistas rusos y cuando hablo de nacionalistas rusos no hablo de Putin pero Yeltsin era un nacionalista ruso que pensaban que todas las repúblicas soviéticas estaban aprovechándose de la República Rusa es decir la República Rusa era la más rica y por tanto Rusia independiente es decir sin Bielorrusia sin Ucrania sin Kazajan etcétera le iría mejor como si ahora la Comunidad de Madrid surgiera una corriente y decir oye es que la Comunidad de Madrid es muy rica si nos independizamos no tendríamos que dar dinero a Casilla-La Mancha o a Murcia o donde sea y Yeltsin formaba parte de ese bloque y luego estaba la otra parte que se le llama parte imperial que es mantener el imperio ruso que es lo que hace la Unión Soviética realmente es lo que ha comentado Marce de mantenerlo y ampliarlo a Putin en esa línea y los años de transición de Yeltsin esos 10 años pues la verdad es que es un desastre para Rusia porque evidentemente si mañana se independiza la Comunidad de Madrid pues no va a ser igual de rica que es ahora porque la Comunidad de Madrid tiene un efecto multiplicador el hecho de estar en España entonces por tanto la violación rusa también lo tendría es el capital además bueno ya llevamos fíjate 45 minutos se pasa esto volado me gustaría que comentases algo sobre el asunto de Rostov o sea cómo entran las tropas de Wagner en Rostov y utilizan la defensa antiaérea para derribar aviones rusos esto me parece es que las capacidades que de esto no hemos hablado pero a mí tampoco me gusta mucho hablar de las capacidades de estas facciones porque realmente la información es pero las capacidades de Wagner en en Ucrania no han sido capacidades ligeras o sea que han tenido capacidad incluso hay autores que dicen que tenían capacidad aérea o sea incluso helicópteros o sea que no carros seguro y capacidad antiaérea pues parece que también tenían es que al final han generado una serie de capacidades que es como se conoce esto en términos militares pues que cada vez más completas la capacidad de fuerzas especiales ya la tenían ya la tenían porque de hecho fue un el fundador de Wagner era un oficial de fuerzas de fuerzas especiales pero vamos que a mí no me sorprende que haya habido un enfrentamiento y han derribado elementos aéreos rusos o sea que no me sorprende que tengan esa capacidad porque en en el conflicto de Ucrania han adquirido capacidades que no tienen yo creo que lo que algunos analistas hablan sobre las capacidades y los resultados de Wagner que han sido desiguales no los resultados de Wagner no son iguales en todos sitios o sea no han sido iguales en Siria que en Libia que en Mali que en Sudán no son iguales en todos sitios pues siempre varían en función de qué de las capacidades que tienen las capacidades del adversario eso es tan simple como eso donde no han tenido un apoyo que hayan podido desarrollar capacidades determinadas pues si el oponente tiene ciertas capacidades el partner no ha hecho no ha desempeñado un papel brillante cuando cuando ha tenido capacidades y con un apoyo importante por parte del gobierno al que servían pues evidentemente sus resultados han sido más brillantes entonces yo creo que en en la guerra en el conflicto armado en Ucrania pues se aplica al mismo principio hayan tenido capacidades que no han tenido en otros sitios entonces es lo que ves derribar un elemento un elemento aéreo ucraniano o ruso en este caso pues depende eso viene a decirte que efectivamente el partner tiene capacidad antiaérea no sabemos exactamente cómo es de potente esa capacidad que tiene pero que alguna capacidad antiaérea tiene eso es evidente de hecho en otros conflictos sí que tenían depende de qué conflictos en concreto sí que tenían acceso a carros de combate por ejemplo en Siria si no recuerdo mal en Libia también y claro en el fondo lo que Prigoshin estaba diciendo en parte era oye antes me estabais dando estas cosas ya no me las estabais dando por ese conflicto quizá porque tenga un conflicto personal con Shoigu o porque yo creo que no es un conflicto personal yo creo que el ministerio de defensa ha dicho cuál es la situación es que es que hay un choque hay un choque en el ordenamiento ruso es decir no podemos tener un ejército privado aquí cuando se tiene que integrar en el ejército ruso es que al final es el dilema o te integras o desapareces pero eso es una forma de descentralizar el poder que es lo que comentaba antes es una forma es decir los estados modernos de hecho lo que hace es monopolio de la violencia tenemos una son las fuerzas armadas con capacidad y aquí tenemos dos tenemos bueno y los chechenos tenemos tres por lo menos claro pero es que es normal hay torres es que es absolutamente normal yo creo que es es una decisión que habríamos tomado cualquiera porque pero no puedes estar y más hablando de las capacidades cada vez tienen más capacidades cada vez más tienen más potencia de fútbol cada vez más entonces al final dicen bueno vamos a ver la guerra esta no la va a ganar un ejército privado que tenemos aquí la va a ganar ¿quién? el estado ruso por eso comentaba antes la conversación con la guardia revolucionaria iraní podemos hablar de las SS alemanas de cómo existe esa competencia frontal entre el ejército regular alemán y las SS cuando las SS empiezan a crecer y forman su propio ejército la guardia revolucionaria iraní es un caso es un caso bien traído porque yo lo sigo de cerca y efectivamente es difícil es increíble es difícil seguir una política naval ¿no? de acción naval en el estrecho de Humuz porque estos funcionan a su aire completamente es decir que viene el gobierno iraní y puede estar hablando con una contraparte extranjera y mañana la guardia revolucionaria te arresta un petrolero que pasa por allí y se acabó no hay más entonces eso 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 es un problema de hecho ya incluso los propios dirigentes iraníes están diciendo bueno no sabemos porque ya ha tomado vida propia tiene además capacidades aéreas y navales como acaba de decir y tiene su propia empresa con la que se autofinancia que ya no solo recibe dinero del estado bueno la solución la solución es un golpe interno o sea que no hay otra ¿vale? pero eso va a ser complicado bueno pero a lo mejor a lo mejor un día ejecutan a cuatro generales y nos disuelven nos meten ahora ahora es la guarda costera iraní y depende de Bandarabás y se acabó yo he llamado a Bandarabás por cuestiones profesionales y de temas de naufragio de temas de de la convención solas para proteger la vida la vida humana en la mar no era un tema militar ¿no? entonces me he llamado a Bandarabás y me lo ha dicho el operario de allí el operador de allí no es que esto no lo podemos saber tienes que llamar a esta gente pues a esta gente no lo llama ni él o sea que tiene un conflicto el ejército y él no se habla de SAR es una en Bandarabás lo que hay es una es un es un centro SAR de salvamento y rescate es un centro sin embargo ellos no hablan con la guardia revolucionaria volviendo y bueno y volviendo al tema de Bágenmer es que es llamativo cómo se empiezan a tomar medidas contra Bágenmer un año después de la guerra la Bágenmer sabe desde el principio qué ha pasado ahora no lo sé pero me parece es que se han hecho grandes claro es que Barney no están en Ucrania un año están desde el 2014 a ver no están con esas capacidades me refiero a ese conflicto con Ketor es que vamos parece que tenían 400 hombres en Kiev o sea y que han intentado asesinar a Zelensky desde el principio el primer día se ha hablado de un atentado bueno han estado en Crimea en el 2014 han estado en el Donbass sobre todo en el fundador o sea Barney Barney ha estado ahí como Wagner ha estado ahí lo que pasa es que ahora pues no sé el número de fuerzas que tienen pero vamos a miles de soldados es diferente se habla entre 20 y 40 mil la holgura es mucha pero bueno creo que eso es la cierta quedándote con 20 mil ya es una cosa es una fuerza considerable vamos o sea que es que yo creo que ahora es cuando tienen un problema que se puede ir de control lo que quiere decir no no evidentemente lo que el detonante es ese entonces no yo a ti al final no tengo más remedio que suprimir es hacer lo que hizo por ejemplo Mussolini con las camisas negras es decir tú te vas a meter en el ejército regular una vez que llega al poder oye las camisas negras para llegar al poder me han venido muy bien Hitler que hizo cargarse las camisas pardas las SS sí que siguieron operando por su cuenta pero bueno la SS es diferente porque es un este muy ideologizado pero lo que sí que quería comentar es que no se iba a tomar Moscú es decir lo que no tenía la capacidad Wagner de tomar Moscú Moscú es una ciudad muy grande no fue toda la Wagner fue simplemente una columna era como no sabemos si una amenaza o un farol pero porque muchas veces oh van a tomar Moscú era imposible que tomaran imposible y y la población se levantaría porque Moscú es un símbolo también yo veo aquí un problema que a lo mejor no es tal alumbradme es una especie de ejército de Pancho Villa ¿quién manda ahí? o sea se puede llevar a cabo unas operaciones de este tipo teniendo dos dos líneas diferentes o dos cabezas no hay un estado mayor que dirija a estos ejércitos privados por ejemplo en el caso también de la guerra de Irak con Blackwater ¿quién mandaba a esa gente? ¿sus propios tenían su propia estrategia o la estrategia y la excepción de fuerzas corresponde al estado? No, no en Irak en Irak lo que está claro que hubo un caso en el de la plaza esta famosa murieron no sé si 40 civiles y luego los indultó Donald Trump a los cuatro que estaban ahí ¿no? y que bueno surgió el debate esta gente no responden al derecho internacional humanitario o sea que mataron a 40 civiles pero bueno ellos lo que estaban haciendo era proporcionar apoyo a las fuerzas estadounidenses y si proporcionas apoyo a las fuerzas estadounidenses estás coordinado por un mando de las fuerzas estadounidenses estás diciendo tú me vas a cubrir el desplazamiento este ¿vale? y entonces eso hay una coordinación no están por su cuenta por su cuenta no hay nadie ahí entonces yo no creo que Wagner haya dicho yo me encargo de esta sección del frente porque yo quiera ¿no? luego decimos el Estado Mayor ruso dice bueno pues tenemos este despliegue y en esta zona del frente tenemos a la gente de Wagner que eso se haya degradado con el tiempo que es lo que seguro que ha pasado a tenor de los resultados ¿no? y al final pues incluso ha habido ataques sobre la propia lo que se conoce como Blue Blue ¿no? sobre fuego amigo que no es tan amigo ¿no? hay un chiste en inglés que dice el fuego amigo no es tan amigo pues eso es lo que ha pasado al final yo creo que se ha degradado el asunto porque se les iba a dar mal porque querían acabar de una vez con este tema pero claro que habría una coordinación en la conducción de las hostilidades ¿cómo se llama esto? en la conducción de las hostilidades una pregunta que quiero hacerte Fulgencio Blackwater llegó alguna vez a iniciar alguna ofensiva porque yo se pasaba como para proteger áreas no tuvo la capacidad de bajar y decir oye yo aquí puedo lanzar una ofensiva en los medios y además me dejan hacerlo no, no es diferente también oye tú como has dicho protege esta columna que está en movimiento protege esta zona y ya está claro el papel de ellos era ese que era un contratista que al final fue tomando funciones partes de contrato de JAR o sea con armamento de guerra y para prestar apoyo y protección a la fuerza estadounidense y a los cuarteles y demás pero claro que se metieron por supuesto en casos de tortura de muertes no discriminar civiles de combatientes que eso es un crimen de guerra en fin y bueno de hecho es famoso el hecho de que Donald Trump cuando había uno condenado de por vida en Estados Unidos que en Estados Unidos yo creo que eso de por vida es más de por vida que aquí entonces lo que dijo Donald Trump lo que dijo Donald Trump es que estos prisioneros estaban defendiendo a las tropas estadounidenses luego a los nuestros luego me da igual que hayan matado 40 civiles incluyendo niños mujeres en la plaza de tal y ya está claro es que al no estar sujetos como comentabas antes a digamos a una legislación a no no la cosa la cosa está clara y yo creo que en este caso también es el derecho internacional humanitario está claro la diferencia entre el estatuto del combatiente y no tenerlo es que si tú tienes el estatuto del combatiente puede ser y debes de ser un prisionero de guerra quiere decir que y eso está regulado por las convenciones por la convención de general entonces tú tú si eres un prisionero de guerra es porque has sido un combatiente y por tanto puedes haber causado 100 bajas al enemigo que nunca se te podrá juzgar por 100 asesinatos vale entonces se te pone eres un prisionero de guerra y se te pone en un campo de prisioneros de guerra con el pow arriba bien grande para que nadie le ataque y te pagan ahí francos suizos todo lo que dicen las convenciones de ginebra el problema es cuando tú y claro para ser combatiente tienes que estar integrado en una fuerza en un ejército regular o también tienes estatus cuando la población de un país invadido se levanta en armas de una forma de una forma espontánea y teniendo las armas a la vista vale y para España es que eso suceda en el país invadido no en el país que invade no en el país invadido entonces hay una serie de requisitos que estés bajo el mando de un oficial nombrado y que estén los escalafones que tengan las divisas a la vista que tengas que lleves el uniforme puesto que cumplas con el derecho internacional humanitario ese estatuto no lo tiene un soldado de Wagner esa es una cuestión importante porque y yo creo que soldados de Wagner y prisioneros hay pocos debe de haber pocos yo creo que conforme han ido deteniéndolos los han ido justiciando sobre la marcha o sea porque es que no sé si habéis leído en la prensa que ha habido un intercambio de prisioneros incluyendo gente de Wagner pues yo no lo he leído porque vamos los de Wagner los habrán tratado como los espías en la segunda guerra mundial un espía no es un combatiente vale por tanto no es un prisionero de guerra o sea que puede ser ajusticiable y si es una mujer y está embarazada se espera que dé a luz y la justicia al día siguiente o sea eso es lo que dice el derecho internacional humanitario por tanto es importante tener en cuenta eso y ese debate se produjo surgió con Blackwater en Irak este quién es este es un combatiente porque si no es un combatiente pues la gente que mate son asesinatos es como si los como si los matas tú está claro ¿no? pues eso es eso es así de sencillo es un extremo muy interesante este ¿no? sí, sí bueno es muy interesante porque hay gente que dice bueno y mi querido Aitor a veces bueno eso lo dicen los papeles luego tal sí sí pero ya pero nos tenemos que aferrar a eso ¿no? porque no hay otra cosa nos tenemos que aferrar a eso el problema de los de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad crímenes el utilizar la violencia sexual como arma de guerra en gran parte es el desconocimiento del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas que están sobre el terreno o sea ahora un crimen de lesa humanidad es manifiestamente ilícito tú no puedes decir no, es que yo no lo sabía ¿vale? también tiene que haber una serie de parámetros ¿no? que sea sistemático ordenado tiene que ser no no es algo es vamos a violar o van a violar ustedes a todas las mujeres de estos poblados desde aquí a aquí eso es sistemático es un crimen de lesa humanidad y tú no puedes alegar desconocimiento ¿vale? pero los crímenes de guerra a veces no son tan sencillos ¿eh? a veces entonces eso eso tiene que dice dice las fuentes de derecho internacional humanitario que que en gran parte es el desconocimiento de la gente o sea que que no puedes matar a alguien que está herido pero que se está rindiendo o en fin hay una hay una o contra los bienes culturales eso hay un desconocimiento total eso también es un crimen de guerra o sea bombardear la Alhambra si no hay ningún si no hay ninguna compañía de la infantería dentro y se está utilizando para eso bombardear la Alhambra es un crimen de guerra o sea es un crimen de guerra con todas las de la ley o sea es decir eso el desconocimiento de eso a veces es lo que provoca que haya muchos crímenes de guerra y por tanto tenemos que ir ahí tenemos que ir ahí y lo de Wagner y cualquiera cualquiera soldado de fortuna o como se quiera llamar que no esté encuadrado en un ejército pues tiene ese problema y siempre veo un debate en torno a eso y a ver me gustaría saber cuántos prisioneros de Wagner han sido intercambiados no creo en un detalle ahora que has dicho lo de el indulto que hizo Trump sobre sobre estos miembros de Blackwater ¿cómo cambia el concepto? bueno que como se le llama mercenarios aunque ya ha dicho Fulgencio que no se ajustan por lo menos los de Wagner no se ajusta al término mercenario pero se le llama comúnmente mercenario ¿cómo ha cambiado el concepto de mercenariado con respecto estoy pensando en la antigüedad en la antigua Grecia porque en ese caso cuando Trump indulta imagino que está dando un discurso patriótico oye que protegía a nuestros soldados Krigosin será muchas cosas que desde luego lo es pero yo no dudo de que tenga un amor apasionado por Rusia que sea un patriota ruso y sin embargo antiguamente pues eran unos ejércitos que podían ser griegos luchando en Egipto o incluso luchando griegos contra otros griegos y cuando se acaba el contrato pueden luchar contra el enemigo o contra el enemigo de ayer no tenía ese componente entre comillas patriótico que desde luego tiene Wagner y y desde luego se ha visto al menos parcialmente así a Blackwater por si no Trump no habría indultado a esos cuatro miembros sí, sí además en el decreto lo puso o sea eso trascendió lo dijo no es una deducción Donald Trump dijo esta gente ha apoyado a las fuerzas estadounidenses y por tanto son vuestros o sea que no lo cual no me extraña porque en el caso de Couso y ya nos diríamos un poquito en el caso de Couso ha pasado un poco igual por qué el capitán el sargento y los del carro no 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 han sido extraditados a España hay una orden internacional de arresto pero qué país va hombre a todos los países no pueden ir alguna limitación de movimientos tienen pero qué país va a extraditar a un ciudadano norteamericano en contra de Estados Unidos para que la audiencia nacional lo juzgue en Madrid pero evidentemente aquello tiene visos de un crimen de guerra por lo menos ven aquí y explícate pero es que ya no me pongo ni me arriesgo a ir a un juicio pero mire es que usted ha hecho fuego contra el hotel palestina que es donde estaban los periodistas y es que eso no era un blanco legítimo es que había armamento en la terraza y por tanto los blancos pueden ser por su uso también por su naturaleza es evidente por su ubicación por su puente tal por su naturaleza por su carro de combate por su naturaleza militar o por su uso puede ser una ambulancia con una ametralladora encima eso ya se convierte en un blanco legítimo por su uso pero el hotel palestina hombre puede ser un error pero viene y por lo menos que haya una reparación a las víctimas por lo menos es que ni siquiera han entrado en eso o sea las reparaciones es el fin último de los juicios la reparación a las víctimas entonces la reparación y la reinserción de los criminales pero la reparación es muy importante entonces es que ni siquiera han acordado una indemnización los familiares de causa simplemente se le requiere dice no no aquí se ha abierto bien que dice el convenio cuarto de ginebra que las potencias firmantes pues abrirán una investigación bien vamos a abrir una investigación la abren y se acabó vale y dice bueno si usted no hace nada hay jurisdicción universal en el derecho internacional lo tengo que hacer yo pero es que es que lo dejaron ahí y eso se va a quedar ahí y el capitán y el sargento y los que tal nunca van a venir a audiencia nacional porque los Estados Unidos funcionan así y los cuatro sujetos pues le pasa lo mismo cuando eso es una barbaridad lo que hicieron eso no tiene perdón vamos un soldado probablemente a lo mejor lo habría hecho pero es poco probable porque en teoría un soldado de los Estados Unidos tiene una formación en derecho humanitario como un soldado del ejército español bueno pues llevamos ya una horita y algo y lo vamos a dejar aquí pero no quiero que se quede tampoco nada en el tintero o sea que podemos echar dos o tres minutillos más a Hitor me ha parecido muy interesante Fulgencia lo que acabas de comentar porque el caso de José Couso pues es un caso olvidado y un caso de de gran injusticia porque es diferente a la forma en la que falleció el hijo de Julio Anguita que estaba que estaba integrado en una columna en un y entonces bueno pues no tiene nada que ver con eso porque ahí influye la la suerte y le tocó al muchacho tanto tanto que Julio Anguita Parrado que creo que es como se llamaba exacto estaba empotrado que es como se dice en una unidad militar y por tanto era el periodista que sale en la segunda guerra mundial vestido de uniforme y con una identificación y tal tanto que ese sí que tiene estatuto de prisionero de guerra es decir si esa unidad se rinde o es capturada y él es capturado ese tiene un estatuto de protección el estatuto de prisionero de guerra es un estatuto de protección entonces ponen lo llevan allí ese no va lo van a proteger totalmente o sea lo que parece que claro es como el cura de la o el médico también tiene estatuto de protección pero si están impotrados la bomba les cae a ellos también lo que le pasó a Julio Anguita fue eso bueno Aitor alguna alguna cosa más antes de despedirnos pues quería comentar una cosa que se me ha quedado antes y porque ha salido durante parte del programa es que aunque sea algo anantótico me ha preocupado porque yo ahí estoy completamente de acuerdo con Fulgencio hay un no sé si llamarlo youtuber que se llama Jordi Jasser que le hizo una entrevista precisamente a a nuestros compañeros Juanjo Charro y Pedro Manuel que más recomiendo porque está está muy bien la entrevista y él es un personaje que estuvo varios años viviendo en Rusia entonces está siguiendo el conflicto porque bueno le interesa mucho el mundo el mundo eslavo y tiene amistades allí en Rusia y estaba comentando el otro día con respecto a esta columna de de Prigo se nace a Moscú y además él lo decía también preocupado que por primera vez estaba viendo cómo se le había perdido o parece que parte de la población le ha perdido el respeto a Vladimir Putin eso le preocupaba y dice bueno es una cosa anantótica porque pregunto a 12 amistades que tengo allí no mucho más pero por lo visto lo que estoy viendo y lo que me están contando ellos es que parece que se está perdiendo cierto respeto popular a Putin y eso le preocupa yo creo que nos preocupa más o menos a todos porque no sabemos sabemos quién es Vladimir Putin sabemos que se puede negociar con Vladimir Putin no sabemos qué inventar después de Vladimir Putin pero desde luego los opositores todos los opositores incluso los que se dulcifican en los medios occidentales como Navalny y otros pues no tiene pinta por su historial de ser precisamente mejores ni para Rusia ni para nosotros Fulgencio yo creo que ya manifiesto mi acuerdo ahí con lo que acaba de decir Héctor yo creo que ya estamos podríamos seguir ¿no? pero bueno creo que hemos creo que hemos hecho una cobertura desde otro punto de vista como hacemos siempre creo que creo que aportamos el rigor que podemos todos nosotros y desde pues una perspectiva que los que nos escuchen digan bueno pues a ver que se lleven algo ¿no? que se lleven algo de lo que decimos ¿no? bueno pues nada tan solo daros las gracias es un placer inmenso compartir con vosotros este ratillo porque que se me pasa siempre visto y no visto y bueno pues espero también que a a nuestros seguidores pues les haya parecido tan interesante como a mí pues las reflexiones que y los análisis que que habéis hecho esta tarde así que nada mandaros un fuerte abrazo queridos amigos a Hitor y Fulgencio y a nuestros seguidores como ya es costumbre les animo a que toquen el pulgarcito que se suscriban a nuestro canal y aunque odio la palabra contenidos eh tengo que decir que el canal de YouTube y y de iVox del MCRC pues tiene excelentes contenidos con gente muy con personas muy expertas en los temas que que tratan así que nada más queridos amigos les emplazo a la al próximo capítulo de escenario internacional muy buenas tardes nos vemos en el próximo capítulo lo que nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! Gracias.